bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo empezar a jugar al juego defy pets la competencia directa de axie infinity de momento el juego se encuentra en fase beta estamos en una etapa muy temprana lo cual es realmente muy importante e interesante ya que nos dará la oportunidad de poder obtener beneficios a largo plazo si somos early adopters de este juego y en este vídeo vamos a ver las principales características que nos ofre además de empezar a jugar obtener nuestras primeras mascotas y empezar a recolectar monedas darles de comer y hacer una serie de tareas que ya podemos empezar a realizar dentro de my defy pets como siempre si no estás suscrito te animo a que lo hagas y también que visites nuestra web satoshifactory.com en la cual encontrarás muchísimas opciones y oportunidades para ganar dinero en internet principalmente sin ningún tipo de inversión también tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que vamos siguiendo desde satoshi factory bien y si vamos a su página web oficial podemos leer más información acerca del juego y nos explica que my defy pet es un juego de mascotas virtual que combina defy coleccionables y tu propia personalidad si quisiéramos leer y entender en mayor profundidad tenemos el white paper para entender exactamente todo el proyecto un poco más abajo nos explica las características principales cabe recordar que esto todavía está en fase beta y muchas de ellas todavía no están activas y entre ellas podemos encontrar que son muy parecidas prácticamente idénticas a axi infinity tenemos para recoger cada hora nace un nuevo monstruo y la puja dura 24 horas también tenemos las razas para crear una nueva generación es decir juntando dos de nuestras mascotas podremos ir creando diferentes mascotas con diferentes peculiaridades y atributos para poder realizar batallas y demás todo esto lo iremos viendo en futuros vídeos si te gustaría no perderte esta guía que estamos empezando sobre el juego my defy pet te puedes suscribir y dejarte un buen like si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo bien también nos indica aquí que tenemos temporadas y eventos recoge y maximiza monstruos legendarios para reclamar premios lucrativos podremos ganar bastante dinero jugando al igual que con axi infinity hay muchísima gente que está ganando mucho mucho dinero pero a diferencia de axi en este caso no necesitamos hacer una inversión inicial tan elevada ya que en axi para empezar a jugar necesitamos tener mínimo tres mascotas cada una de ellas como mínimo nos va a costar cerca de 400 dólares con lo cual la inversión inicial es bastante elevada y desproporcionada para muchas personas en este caso los precios son muy muy asequibles con lo cual tenemos una oportunidad más global para que todos podamos empezar a jugar y obtener ciertos beneficios y recompensas también nos indica que próximamente tenemos el modo batalla esto será muy interesante ya que podremos jugar con diferentes personas que estén también con sus mascotas dentro del juego y demás y tendremos un ranking de clasificación funciones sociales etcétera si seguimos bajando nos indica cuál es el token el de pet el cual deberemos comprar para poder adquirir los huevos que posteriormente incubaremos y es de donde saldrán nuestras mascotas todo esto lo veremos a continuación tenemos también el contrato para poder agregarlo a nuestra billetera metamask truce wallet o la que estemos utilizando si vamos a coin market cap podemos ver el token listado en el ranking número 400 actualmente tiene un precio de 6.85 dólares últimamente ha estado subiendo muchísimo todavía está en una fase muy temprana tiene espacio para poder crecer bastante más en el precio dependiendo de varios factores como el número de usuarios que se vayan incorporando finalmente el desarrollo que le vayan dando etcétera pero realmente es un proyecto que merece muchísimo la pena vale la pena tenerlo bajo radar porque creo que va a dar muchísimo de que hablar en los próximos meses si vamos a adaptar a dar una web que por cierto te recomiendo muchísimo para poder analizar todo tipo de nfts o juegos blockchain podemos encontrar en el ranking de todos los juegos tenemos la pestaña de juego seleccionada en el número 4 se encuentra my death y pet lo cual es un indicador muy muy bueno podemos ver también el balance total de dólares que está moviendo actualmente el juego número de usuarios y demás y bien para empezar a jugar realmente es muy fácil simplemente tenemos la pestaña de play no recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y directamente nos llevará a esta nueva ventana en la cual deberemos conectar nuestra billetera de metamask debemos estar conectados previamente a la red de vainas smart chain si no sabes cómo hacerlo te estará saltando por aquí arriba un tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo debes configurarla bien y ya con el juego iniciado para empezar a tener nuestras primeras mascotas deberíamos comprar uno de estos huevos y para ello necesitaremos tener el token oficial de este juego para ello deberíamos ir a pancake swap podemos encontrarlo en otros exchange descentralizados pero siempre es recomendable por mayor volúmenes de compra el pancake swap y aquí dentro simplemente intercambiaríamos bnb o cualquier otra criptomoneda que tengamos en nuestro porfolio por la criptomoneda dp si no encuentras la criptomoneda dp simplemente puedes ir a coinmarketcap y aquí tendrás el contrato de esta moneda lo puedes copiar vuelves a pancreak swap y aquí dentro donde seleccionas el token pegas el contrato automáticamente te aparecerá y podrás añadir la criptomoneda dp para poder comprarla o poder venderla simplemente intercambiaríamos los bnb que nosotros queramos por la criptomoneda dp si no tienes bnb lo puedes adquirir en bnb ya que es la criptomoneda nativa de este exchange el exchange número 1 del mundo si no tienes una cuenta también te estará saltando un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla y cómo empezar a comprar todo tipo de criptomonedas y es realmente muy fácil simplemente debemos comprarla y a continuación la tendremos que agregar a nuestra billetera de metamask para agregarla es exactamente igual de fácil simplemente hacemos scroll hasta la parte inferior y aquí tenemos para agregar token pegaríamos el contrato de la moneda en mi caso ya la tengo agregada pero simplemente te aparecería el símbolo del sistema decimales y demás le das a siguiente guardar y ya tendrás la criptomoneda agregada a tu billetera de metamask muy muy sencillito bien si volvemos al juego podemos ver que tenemos diversas opciones por aquí arriba como por ejemplo la comida tenemos también gemas la criptomoneda interna podríamos decir del juego que vamos a ir recolectando con nuestras mascotas como puedes ver se acaban de sumar 2000 si vuelvo a clicar se me sumarán mil más aquí tenemos comida que iremos plantando iremos recolectando que irá sumándose a nuestro balance por aquí arriba y diversas opciones que podremos ir haciendo para empezar deberás comprar un huevo si quieres empezar a tener una mascota y aquí dentro simplemente clica sobre ello y te dará la opción de incubador le das a más y podrás comprar un huevo que te costará tres tokens de los que acabamos de comprar en pancake swap le darías a la opción de comprar y automáticamente te generará una de estas pequeñas mascotas por defecto te aparecerá una de estas pequeñas tierras en la cual podrás depositar tu mascota una vez compres uno de estos huevos y la mascota estará viviendo aquí por decirlo de alguna forma e irá recolectándote estas pequeñas monedas estas monedas también nos sirven para comprar más opciones como por ejemplo plantas para poder cultivar y obtener más comida diversas tierras como estas que tenemos por aquí etcétera si vamos al shop aquí dentro podemos ver que podemos comprar los huevos que ya hemos visto o dentro de esta opción tenemos las tierras con diferentes casitas o diferentes instrumentos para poder ganar más o menos comida etcétera en este caso vamos a hacer la prueba y vamos a comprar una de estas para acoplarla por ejemplo aquí muy bien ya la tenemos se empezará a construir tardará unas dos horas y a continuación si compramos más huevos etcétera podríamos depositar las mascotas aquí dentro también tenemos la parte esta de los terrenos estos pequeños terrenos o estos hortículos es donde cultivaremos diversas plantas como puedes ver aquí en la parte derecha tenemos diferentes opciones que cada una de ellas nos va a costar un precio dependiendo de el precio que paguemos por esta por este cultivo de estas plantas obtendremos un mayor retorno en comida y también tendremos una duración de tiempo diferente por ejemplo si vamos al más económico le vamos a plantar y simplemente plantamos podemos ver que nos cuesta un minuto en un minuto recolectaremos un poco de comida de estas pequeñas plantas es muy fácil de utilizar podemos ir recolectando constantemente estas cantidades de monedas según nuestro nivel lo tenemos aquí también ya que podremos ir haciendo también evolucionar nuestros pequeños monstruitos si vamos a uno de ellos podemos darle de comer en este caso ya lo tengo en nivel 9 y podría ir dándole de comer desde esta opción como puedes ver a mayor nivel mayor cantidad de comida tragará este pequeño monstruo simplemente le vamos dando le vamos dando me va a saquear toda la comida pero ya lo tenemos en el nivel 9 simplemente debemos ir haciendo esto generando más comida más comida más monedas ir recolectando cada vez más y más atributos de este juego por otro lado también para poder aparearlos tenemos una opción aquí arriba en la cual podríamos aparearlos pero para ello necesitamos que tengan mínimo nivel 10 es decir dos de nuestros pequeños monstruitos de nuestras mascotas deberían tener mínimo el nivel 10 en este caso puedes ver que los tengo en 7 y 8 y simplemente sería lo mismo ir dándoles de comer para ir aumentando este nivel para aparearlos realizaremos un nuevo vídeo cuando tengamos todo esto mucho más controlado y dominado y lo iremos mostrando paso a paso según vayamos evolucionando aquí tenemos todo lo que hemos cultivado hace un momento que podremos ir recolectando y como podéis ver se va sumando todo a nuestro balance por aquí también tenemos otras opciones que de momento no están habilitadas tenemos la casa de esta de aquí que si clicamos en ella nos dice que es el staking center aquí podremos hacer staking de diversas opciones que de momento no está abierto como ya he dicho también tenemos esta pequeña opción que es una librería que tampoco está habilitada tenemos el marketplace por aquí tenemos un hotel no entiendo muy bien esto del hotel que es tenemos alguna opción pero de momento no tenemos nuestros animales aquí dentro ni nada con lo cual no podemos hacer mucha cosa tenemos esta pequeña casa mine house en la que de momento tampoco podemos hacer mucha más opción como puedes ver el juego es muy simple de momento no tienen muchas más opciones podemos empezar a recolectar toda esta comida y demás seguir plantando seguir cultivando y haciendo diversas opciones a medida que sigamos aprendiendo iremos compartiendo más vídeos y más información acerca del juego si tú tienes algún aspecto más controlado lo puedes dejar también abajo en la caja de comentarios será muy bienvenido y muy agradecido ya que nos ayudarás a seguir creciendo y seguir aprendiendo sobre este juego también tenemos esta opción de aquí de my pets donde podemos ver cuáles son los que tenemos supongo que en el momento que vayamos apareando los también nos irán saliendo aquí abajo las generaciones que vayamos obteniendo y demás como te digo es muy parecido a axi infinity pero tenemos la suerte de ser de los primeros que estamos dentro de este juego a diferencia de axi en este caso con unos 20 dólares aproximadamente podrías tener tres cripto monedas y tener tu primera mascota es recomendable tener más de una para poder ir haciendo más opciones dentro del juego esto ya depende del presupuesto y de las intenciones de cada persona pero yo personalmente voy a comprar algunas más iré haciendo evolucionar todo esto empezaremos a criarlas y lo iremos compartiendo en próximos vídeos de momento lo vamos a dejar aquí próximamente estaremos subiendo más vídeos sobre otros videojuegos que también estamos probando y que son bastante rentables espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual repartiremos 5 céntimos de bnb entre 5 comentarios en el vídeo que más comentarios tenga de todo el mes para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre este videojuego y al final tu dirección de billetera de bnb debe ser dentro de la red de binance smart chain como acabamos de ver para poder evitar pagar unas comisiones más altas y de esta forma poder repartir entre los 5 ganadores espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto